Y la psicóloga Cristina Balinotti presentó hoy su libro de Madres a Hijas, el ABC de la familia en su versión en inglés. Un manual que busca orientar a las nuevas madres en la ardua tarea de formar hogares. Para aquellos hijos de inmigrantes que no hablan español, para aquellos padres americanos que quieren enterarse un poquito más de todas estas cosas importantes acerca de la familia. Las personas que están viendo este libro, que lo van a comprar, se van a sentir realmente en un mundo distinto, en un mundo de posibilidades acerca de la maternidad que nunca han escuchado antes. El libro está disponible en Amazon.com en ambos idiomas, español e inglés.